Lluvias caerán, lluvias de gran poder Lluvias caerán, lluvias caerán, lluvias de gran poder Aleluya ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? Que no había victoria habiendo conocido al Cristo de la gloria Yo digo que sí, que sí venceremos Aunque Satán no quiera victoria tendremos Aunque Satán no quiera victoria tendremos Que no había victoria habiendo conocido al Cristo de la gloria Yo digo que sí, que sí venceremos Aunque Satán no quiera victoria tendremos Aunque Satán no quiera victoria tendremos Salida del Señor con tu espíritu Salida del Señor con tu espíritu Satúrame Señor con tu espíritu Satúrame Señor con tu espíritu Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Los que esperan, los que esperan en Jehová Los que esperan, los que esperan en Jehová Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Correrán y no se cansarán Caminarán, no se fatigarán Nuevas fuerzas tendrán Los que esperan, los que esperan en Jehová Nuevas fuerzas tendrán Nuevas fuerzas tendrán Los que esperan, los que esperan en Jehová Los que esperan, los que esperan en Jehová Los que esperan, los que esperan en Jehová Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Correrán y no se cansarán Caminarán, no se fatigarán Nuevas fuerzas tendrán Nuevas fuerzas tendrán Los que esperan, los que esperan en Jehová Nuevas fuerzas tendrán Nuevas fuerzas tendrán Los que esperan, los que esperan en Jehová Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Correrán y no se cansarán Caminarán, no se fatigarán Nuevas fuerzas tendrán Nuevas fuerzas tendrán Los que esperan, los que esperan en Jehová Nuevas fuerzas tendrán Nuevas fuerzas tendrán Los que esperan, los que esperan en Jehová ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios!